Hola a todos, aquí Richard, trayéndoos Skyrim, os traigo un episodio más de este auténtico juegazo de Bethesda. Bueno, estamos en Carrera Blanca, estamos, ahí veis Carrera Blanca, la ciudad donde vive el Jarl de Carrera Blanca, y estamos en la entrada de su castillo, que se llama la Cuenca del Dragón, y vamos a dar un paso muy importante a la historia, porque vamos a comprar nuestra primera casa, vamos a tener casa propia. Y va a ser muy importante en el tema de facilitarnos mucho las cosas en cuestión de peso, sabéis que siempre hay problemas, encuentras alguna arma chula, tienes que dejar otra porque vas muy limitado, tienes 300, 350 puntos de peso y no te puedes pasar, porque luego no corres. Bueno, pues ahora vamos a comprar nuestra primera casa por 5.000 monedas y se van a acabar estos problemas de peso, de poder llevar cantidad, vamos a poder dejar todas las armas que no queramos, armaduras, anillos, que tienen peso e ingredientes. Y bueno, vamos a hablar aquí con Provencio Benichi, me gustaría comprar una casa en la ciudad, 5.000 de oro. Lo haré. Bueno, muchas gracias. Bueno. Me gustaría decorar mi casa. Mira, lavatoria de alquimia, muebles para dormitorio, decoración para el comedor, muebles para la sala de estar y muebles para la cocina. Vale, yo creo que de momento nada, porque no tengo un duro. O sea que a ver dónde... Ahora a ver dónde está la casa. Que no tengo ni idea de dónde está, por cierto. No tengo ni idea de dónde está. A ver si trae algo al mapa, si trae algún marcador en el mapa. Bueno. Vamos aquí afuera. A ver. Mapa. Salón de los muertos. Templo. Casa de gran batallador. Casa de Ayrin. Casa de Sergio. Luego de la gobernada, de la gobernada, de la gobernada, de la gobernada. Ola. Ayrin. Pues no tengo ni idea de dónde está... Vamos a ver si te hay alguna... Visita hogar de la brisa, tu nueva casa, exacto. Bueno, ¿dónde está? Vale. Vamos a... No me deje marcarlo, ¿no? No, pero bueno, no hace falta tampoco. Vale. Vamos a nuestra casa y vamos a dejar lo dicho. Todo lo que no nos haga falta. Yo la verdad soy de andar en el Oblivion, en el Discord 4. Siempre andaba con lo justo. Me gustaba llevar mucho espacio en la mochila, por decirlo de alguna manera. Iba con lo justo. Armas y poco más. Bueno. Pues aquí está mi casa. A ver qué tal. Luego, lo he dicho. ¿Veis cómo está? Está desnuda, por decirlo de alguna manera. No tiene absolutamente nada. No tiene absolutamente nada. A ver... Bueno, aquí, por ejemplo, mira, hay una mesa auxiliar y hay un tocador. Aquí ya podríamos dejar cosas, que es lo que voy a hacer ahora mismo. Como bien habrá dicho el cartelito que supongo que habré puesto justo antes de este vídeo, han pasado unos días, he aumentado de nivel en... A ver, guardia, cállate un poco la boca, tío. Han pasado unos días en el juego y han pasado unos días en la realidad y he subido bastante de nivel. Y estoy aquí a las puertas de mi casa, en el hogar de la brisa. Y vamos a entrar porque ya he decorado por completo mi casa. Recordáis que está completamente vacía. Había cuatro muebles muy cutres, lleno de telarañas y ya veis que ahora que tengo la casita montada súper chula, aquí con mi laboratorio de alquimia, mis muebles en la cocina, mi fuego, mi pucherito, ahí y demás, ¿no? Ya veis que está completamente montada. Aquí una habitación de invitados y la habitación principal. Está muy chula. Bueno, como habéis visto en la primera parte del vídeo, esto se monta comprando las partes de la casa. Puedes comprar una cocina, una habitación, un salón y demás. Aparte de que queda todo mucho más cookie, esto es principalmente para el tema de tener más sitios donde dejar nuestras cosas. Como veis, tenemos por aquí armarios, tenemos mesas auxiliares, tenemos cofres... Donde dejar todas y cada uno de nuestros objetos. Yo como soy bastante tiquismiquis, me gusta dejar cada cosa en su sitio y separado por estas diferentes clases, ¿no? Armas, atuendo, pociones... O sea que en cada uno de estos armarios están un tipo de cosas. Aquí, por ejemplo, en este cofre, tengo solo armas. Todas las armas que he ido recogiendo por estos mundos de Skyrim están aquí. Todas, ya veis lo que entra en un cofre, la de Dios. Armas, dagas, bastones, de todo. Aquí tengo lo que es, en este tocador, tema de atuendos. Escudos, botas, anillos, collares y demás. Aquí tengo todos los pergaminos que aún no he usado. Aquí, si no recuerdo mal, ingredientes. Ahí está también, ingredientes para la alquimia y para las fórmulas. Ahí, y aquí, libros. Sí, vale, todos los libros. Y por último, aquí tengo varios. Aquí tengo todo el tema de colmillos, piedras preciosas, gemas del alma, pieles de animales... Está todo ordenado. A ver, yo soy porque soy, lo que ya os he dicho, soy bastante tiquismiquis para este tema. Y no cuesta nada, vas a tiro fijo y lo tienes todo ordenado. Y lo tienes bien clasificado. Porque si no, es un lío. Y encima, si lo dejas todo en un solo de estos armarios o mesos o demás... Se nota que es el residente y tarda unos segundos en cargar. Entonces, aquí os muestro mi primera casa. Es la primera casa en carrera blanca. Pero luego, yo ahora mismo donde estoy, ahora mismo puedo conseguir casas en otras tres ciudades. Entonces, supongo que podrás conseguir casa en todas las grandes ciudades que hay en Skyrim. O sea que, resumiendo, os lo recomiendo 100% porque os facilitará muchísimo las cosas en cuestión de peso, en cuestión de emisiones. Y es algo que os recomiendo que hagáis cuanto primero mejor. En cuanto tengáis 5.000 monedas de oro. A comprarnos nuestro primer pisito de soltero o no. Que ya sabéis que podemos encontrar pareja. Pero bueno, eso ya quedará para otro vídeo. Bueno, espero no haberos aburrido. Espero haber respondido a vuestras dudas. Que era algo que muchos me preguntabais. El tema de las casas en Skyrim. Y espero que, bueno, resumiendo, que os hayáis divertido con este vídeo. Y muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo, en el siguiente juego. Saludos. Paz.